...dante esta audiencia. Amigo, dejen pasar a mi amigo, por favor. Dejen pasar a mi amigo. Permítanme. Pasa abajo el micro de la Rosada. ¿Quién pasa? Permítanme. Baja tantito los micros para no taparle la cara. Son compañeros de la Defensa. Dejen pasar al amigo de la licenciada porque quiere que pase. Hay que hacernos un paso atrás para que pase el señor. No, porque ya quedé yo en medio. Pásate para acá. No se empujen. Samara, ¿qué pasó esta noche? ¿Qué sucedió, abogada? ¿Qué sucedió esta tarde en la audiencia? Les voy a comentar. En conjunto de la audiencia del día 11 de mayo con la de hoy, se llevó a cabo la individualización de sanciones. Alondra, baja tu teléfono. Porque estás tapándole a las camas. Yo me espero. ¿Listos? Sí. Voy a ser muy puntual, chicos. Como les comenté, pues no son buenas noticias, pero son noticias al menos completas como yo se las quería brindar. Y por eso me esperé para el día de hoy. Desafortunadamente y lamentablemente está siendo condenado el señor Héctor por el delito de corrupción de menores, como ustedes ya lo sabían antes. Y de igual manera, lamentablemente, a criterio de esta primera instancia, que es un juez al que respetamos y con el cual llevamos todo este proceso penal, está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses. Hay un concepto de reparación de daño también, por cuanto a una cantidad sumada entre ambos conceptos de 200 mil pesos. Obviamente el señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y del por qué esta penalidad de años y por qué este monto de cantidad. Quiero que sepan que él está consciente, el señor Héctor, nuestro cliente, nuestro representante, está consciente, informado de que esta es una primera instancia. Es una opinión de un juez de enfocamiento. Tenemos la posibilidad, y lo vamos a realizar, para recurrir esta sentencia, la cual va a quedar firme después de la audiencia del próximo 1 de junio a las 5 y media de la tarde, que es una audiencia, les comento, de lectura y explicación de sentencia. Ahí tenemos que estar presentes como defensa, como equipo que se trabajó a favor del señor Héctor y el señor Héctor, para efecto de escuchar los puntos sobre los cuales el juez nos va a explicar este fallo, el condenatorio con esta individualización de sanciones. Entonces, reitero y se los comento, lamentablemente fue así, pero no concluye todo aquí. Vamos por una segunda instancia. Seguimos sosteniendo, señores, que el señor Héctor es inocente, que ahorita es una opinión, una resolución, una sentencia de este proceso de primera instancia ante el juez de enfocamiento, pero tenemos otros recursos que ustedes ya también lo saben, un recurso de apelación o en su momento un amparo. Entonces, es la información que les tengo. El señor Héctor está tranquilo, está consciente, se los he dicho desde un principio, sabe lo que implica esta sentencia, sabe lo que implican estos años impuestos, pero también sabe que hay recursos y que vamos a agotar todas las instancias a su favor. Dani ya está informada, también estoy en espera de instrucciones de ella, de comentarios de ella para la segunda instancia. ¿La segunda instancia cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la reacción de Daniela? Está, pues dentro de lo posible, tranquila, porque sabe que todos estos hechos, estas conductas no las realizó su papá. Corazón de hija, sabe que no fue así. El señor Héctor también por eso marca un temple tranquilo adentro, explicado, atendido, en el sentido estricto de que no, no pasó. Sé que es una primera instancia, sé que opinión de un primer juez, que vamos a respetar esta primera opinión, esta sentencia, pero no significa que por respetar no vayamos a recurrirla, ¿no? Olivia, ¿qué tiempo tienes para meter la apelación? ¿Qué tiempo tienes? Son diez días, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, como es un juez de enjuiciamiento, tenemos diez días. En este estadio vamos a, obviamente, a trabajar unos agravios a favor del señor, conforme a lo que... ¿Cuándo la presentarás? Tranquilo, no les puedo decir el día exacto, es un día de trabajo, recuerden que todavía falta la audiencia del primero. Este tranquilo me dejó que hablara con todos ustedes, que agradecer a toda la gente que sigue con su inocencia, que sepa que no están equivocados, que sepa que tuvo que pasar por esta primera instancia, por este juez de enjuiciamiento, respeta esta resolución, pero no está conforme. ¿No es definitiva la sentencia, entonces? La sentencia se le llama y se le dice que es definitiva, pero tenemos una instancia que es el tribunal, perdón, la sala penal, que está conformado por tres magistrados, que pueden revisar esta primera sentencia definitiva para saber si podemos modificarla, o en su momento confirmarse o... ¿En este primer instancia? Esa sería la apelación, esa sería la apelación. Es correcto. ¿En esta primera instancia se van a hacer...? Sí, les comento que tuvo un compañero de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue solicitado por parte de Dani Parra para que nos acompañaran a esta audiencia, su señoría le permitió estar en todo momento en la sala con nosotros, durante todas estas horas que duró la audiencia. Él fue meramente un observador de parte de esta institución, como petición de Dani, para efecto de que nos acompañara el día de hoy. De igual manera, Dani verificará si le hace extensiva el acompañamiento para la siguiente audiencia del primero de junio, que les comento que es la de lectura y explicación. Entonces, señores, es lo que les tengo que decir. ¿A estos 10 años se le restan los dos que ya tiene dentro? Correcto. De hecho, el juez es muy certero en este punto para decirnos, para preguntarnos. Ay, qué complicado, pero no es para el aceite. Para confirmarnos que efectivamente el 15 de junio del 2021, que fue desafortunadamente aprendido el señor Héctor, ya casi se contabilizan los dos años, y estos se tomarían en cuenta en reducción de las entidades. Licenciado, para que quede claro para el público, porque hay cosas que no nos quedan claras todavía. Todavía. Ahora los 10 años, 6 meses, con este recurso de apelación, bueno, nos dice que se le restarían, serían 8 años, 6 meses, por lo que lleva. ¿Cuánto podría bajar esta pena con el recurso de apelación que usted interponga? El recurso de apelación es, miren, yo no me adelanto a decirles nada hasta que tengo el dato de lo que va a pasar en sala. Yo de igual manera, así como he sido respetuosa de este primer juez, voy a ser respetuosa de la sala penal que nos corresponda. Si yo ahorita me pongo a decirles que va a reducir, que puede incrementar, que va a modificarse, los de la sala pueden decir, oye, pues ya tú tienes tu resolución, pues ya tú haz lo que quieras, ¿no? Y lo que quieras. Entonces vamos a esperarnos esta segunda instancia. El recurso de apelación, legalmente hablando, puede suceder, que modifique, reduzca o incluso cambie totalmente el fallo del día de hoy en el sentido estricto de que pueda salir. ¿Esa es la del primero de junio? ¿Esa es la del primero de junio? No, la del primero de junio es con este mismo juez, primera instancia, para que nos dé una lectura y explicación de la sentencia. Esa audiencia se puede excusar, uno, de no venir, pero nosotros vamos a llevar el proceso hasta el último momento para el señor Héctor, con el juez de influenciamiento, gracias a todos que nos han acompañado. De igual manera, eso se va a tratar en la audiencia. Ahora sí, ya les tuve su información completa. Es todo lo que le puedo referir. ¿Va a haber un comunicado cuando decidan meter la apelación a la abogada? De hecho, Héctor estaba preparado ya ahorita con una información para ustedes, en agradecimiento de la compañía, de la certeza de la información que han estado brindando la mayoría de todos ustedes, gracias. Pero me dice, la preparo mejor, la digo mejor con Dani, ahorita pues nada más explique, les lo jurídico, por favor. Y en cuanto yo tenga esa información, y o Dani, se las van a hacer saber. ¿Tuvo la oportunidad de ver a Alex Zafarra? Sí, un momento, porque estuve, hay un procedimiento antes de que inicie la audiencia, de reconocimiento de las personitas que están en el cuarto de testigo protegido, y ahí estuvimos visualizándola. ¿A qué hora será esta audiencia de explicación? A las cinco y media de la tarde, el día primero de junio. ¿Dónde será, Bogaván? Aquí mismo, es con el mismo juez, que nos explica por qué llegó a esta resolución el día de hoy. Vamos a seguir respetando, pero tenemos el recurso en camino. ¿Y del recurso de apelación se da en otro...? ¿Hacia Alexa y hacia Gil, su rector? No, 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 él siempre se ha mantenido ecuánime, todo momento respeta, quienes se encuentren escuchando o presentes en la sala, no hay referencia de nada. El señor Héctor, les digo, les repito, está ecuánime, asesorado, está explicado de lo que pasó el día de hoy y de lo que viene pasando desde el día 11 de mayo. De igual manera, ella va comprendiendo muchos puntos de manera legal, por lo que ha estado estudiando, y de manera tranquila, les transmito que está ecuánime, que ella esperaba. ¿El recurso de apelación se desahoga en estos mismos tribunales? No, no, nos vamos ante una sala penal, como les expliqué, son tres magistrados que tendrán a bien turnarnos, dependiendo de en qué momento ingrese este recurso de apelación, y vamos a ser muy respetuosos de lo que ellos nos... ¿Dónde se realiza normalmente? Allá en la zona de doctor... ¿El Niños Héroes? Exacto. ¿O el doctor La Vista? La Vista. No, es este Niños Héroes. Licenciada, ¿puedo autorizar su imagen para el documental que están grabando aquí? Ah, para ahí no sabía que estaban grabando. Se están documentando, por ahí anda. No, no lo autorizo, manifiesto que no lo están grabando. No pueden grabar. Ni Dani, ni el señor Héctor Parra, ya lo manifestamos. Estamos en lo propio del... Licenciada, yo tengo una pregunta acerca de esta comunicación, bueno, de este papel que sacan, advirtiéndole a varios youtubers de que no pueden utilizar quesos, pues ya se los concedieron, de que no pueden utilizar el nombre de... Hay una orden de restricción, de hecho, en contra de Dani. ¿Quién acepta eso? Son medidas de protección, estoy enterada por Dani. Les comento brevemente, no puedo decir más que lo que me hicieron llegar a mí como abogada de Dani. Sé que son unas medidas de protección, así se le dicen, solicitadas ante un juez de control que se encuentra en el reclusorio sur, por la unidad que viene ahí. Y en su momento, permítanme estudiar el expediente, no sé a qué se refiere el inicio de este expediente, solamente por protección a quien la solicita, se emite este acuerdo y se le hace saber a Dani, entre otros compañeros de ustedes. Pero adelantarles que fue porque dijeron esto, porque dijeron lo otro, sería, este... me faltara la verdad, porque no tengo el expediente completo. Sí estoy enterada por Dani, pero son unas medidas de protección que un juez emitió. Licenciada, yo tengo una pregunta rápidamente, ¿no conoces el alcance de esta restricción? Efectivamente, ahí es claro el comunicado, si no me equivoco ya se lo brindaron o ya lo tienen. No, no lo tienen. Significa que estas personas que mencionan en el acuerdo del juez, no pueden referirse a ninguna de estas tres personas en las que está el nombre. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dado que ya se fijó la sentencia, también ha habido en redes comentarios con respecto a que si Héctor es culpable de este delito, Ginny Hoffman sería cómplice. ¿Ustedes han evaluado poner esta posibilidad también de emprender acción legal contra ella por presunta complicidad del delito? Bueno, recuerden que desde que tomé el caso, chicos, ya había varias carpetas iniciadas por parte de la defensa anterior. Dani y yo tenemos una plática todavía pendiente para efecto de lo que sigue. Igual, acuérdense que voy pasito a pasito, si les adelanto que esta no está continuando. Si ha estado sobre la mesa, ¿la posibilidad? Vamos a hablar con Danile. Primero, ella es mi tienda, la que le merezco lealtad y que me dé orden para efecto de saber qué sigue, qué no sigue. Jurídicamente, ¿cómo no es posible? Abogada, ¿y qué ha pasado con esta sensación de vulnerabilidad que Daniela expresaba en donde decía que veía camionetas pasar por su domicilio? De igual manera, se está haciendo la investigación correspondiente por las autoridades que ya están interviniendo al respecto porque, pues sí, nos causó sorpresa que hubiera este acercamiento o coincidencias de estas camionetas. Entonces, vamos a ir poquito a poquito. En cuanto tengamos más información, les hacemos saber. Todavía no hay medidas de protección para Dani. Todavía no la solicita que yo sepa. Si ella me da la instrucción, le seguimos a pie de la letra todo lo que nos indique. Me merezco y me debo a ellos como clientes, el señor Héctor, la señorita Dani. Vamos a esperar a que vaya más información para el señor. Jurídicamente, usted como abogada que conoce de leyes, ¿es posible acusar a Ginny de complicidad? No lo voy a contestar, señores. No es mi papel ahorita. Sé que quieren esa nota, sé que quieren esa nota. Pero vamos a enfocarnos al día de hoy. El señor Héctor sigue reiterando que es inocente. Vamos por esta segunda instancia y gracias por estar todos aquí. ¿Este delito no alcanza a alguna fianza o algo por el estilo? No, porque excede los cinco años. Perfecto. Aquí estamos el primero de junio. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Gracias, abogada.